hola saludos nuevamente mis colegas soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el venezolano pastor maldonado bueno como ustedes saben pastor maldonado ha renovado con el equipo lotus para el próximo año es decir 2016 será el próximo año será el tercer año en que está con el equipo de en stone en el piloto venezolano y además y además todos sabemos que el debut en lotus de maldonado fue en el año 2014 y todavía está por ver qué va a pasar con su compañero de equipo el francés román grosjean bueno espero espero qué y que grosjean también renueve con con lotus la próxima temporada bueno con esto me despido soy tefe coyote f1 chao camis fuera